Lo que pasó fue que un carro no hizo el acto y me llevó de corbata. Un 20 añero terminó lesionado y hospitalizado tras ser embestido por un automovilista que le quitó el derecho de vía y elementos de control de accidentes, acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Bueno amigos, pues en este momento estamos yendo al taller a recoger la moto, después de que la repararon por el choque. Ahí está el taller, bicimotos, vamos a ver qué me dicen. Ahí está dando pie. Pues bueno amigos, ya nos entregaron la moto, se las voy a mostrar. Aquí está la moto, esta pieza estaba quebrada, la palanca de cambio se había doblado toda, el tablero, la cubierta, es todo lo que tenía chocado. Bueno, qué detalle de que quedó es esto, por ejemplo este. Y lo que sí se quedó pendiente es esta válvula, la de la reserva de la gasolina. Ahorita ni cómo activarla, pero nos entregaron el repuesto. Esta es la válvula de la reserva de la gasolina. Ya nada más voy a poner la cámara aquí para seguir echando un poco. Ahorita al lugar al que vamos es al seguro, al del IMSS. Vamos a ir a cobrar la incapacidad, que esa sí es la que nos está pendiente todavía. Con este paso ahí a Bancoma. Ah, pues me voy caminando. Voy a ir caminando, al cabo ahí es que se quita el Bancoma. No alcanzo a ver el semáforo. Pues bueno amigos, ya salimos de ahí de cobrar el cheque. Pero no alcanzo a ver el semáforo. Ahorita ya vamos a comer. Voy a ir a comprar de esa, a Clark Jr. La marea del gran sabor. Pero bueno, les voy a contar cómo estuvo lo del choque. Yo venía de mi casa al trabajo por la mañana y lo que pasó fue que un carro no hizo el alto y me llevó de corbata. Pero me golpeó muy despacito. Yo también iba despacito, entonces esa fue la ventaja. Lo que me pasó nada más fue un eclipse aquí en este pie y pues el barco se hizo responsable. Ya llegamos. Vamos a cenar aquí, en este donde se cenarán normal. Pero yo tampoco quiera una moto en medio, pues no, no falto nada. Pues bueno amigos, este, voy a comer un rato. Ah, no cabe. ¿Cómo voy a echar el casco ahí? Si no cabe por la mochila, ¿qué saco? ¿Saco el casco? ¿Saco la mochila? Bueno amigos, teledrable. Ahí quedó. Ahora sí, vámonos. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Ahorita lo que vamos a hacer es tomar unas fotos a la moto y tratar de publicar para que se vean las. Ahora vamos a ver. Cámara. Vertical horizontal. Desde aquí. Vamos a poner la Neutrán. A la verga. A la verga. Vámonos a la verga. A verga. A verga. Acá se me muerde el tema. A verga. me hace muy raro eso pero bueno no me quedas a ver me pico bien bueno hasta aquí el video de hoy espero que se suscriban para poder seguir subiendo y haciendo más videos como ven ya tenemos otra vez la moto y tengo pensado venderla pero creo que antes de venderla voy a hacerle una última modificación al escape así que suscríbanse y esperen ese video nos vemos chao